¡Aplausos! ¡Grande! ¡Es que es Maxime! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, vamos, venga! ¡Oh, my! ¡Gracias, I.A.! Hey, Gabel, could you explain to all the audience what is your coca, for your coca mises, uh, huh, let me tell you. I like my monkey being spanked. Alright, thank you, Gabel. Gracias. Bring it here. Bring it here. ¡Venga! 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 Alright, you guys. Okay, so you know, you already know that question. What do you, the coca will represent you, what do you choose it? What do you think about it? Oh, hi, me hearty. I'm glad to the bone, Biker Blackbeard. Biker Blackbeard. Thank you so much, a big applause for me. Perfect. ¡Venga! It's not so, even if something has to the waiters. Okay, Diego, venga. Happy birthday. You know, there's 75th Street, Brazil. What if he is going to be coca, I owe you. Que hola, cada, que hola, ola. Hey, your name is... Where are you from? Albuquerque, New Mexico. Tessie? Huh? Your name. Tessie? Tessie. Tessie. You? Albuquerque, New Mexico. Albuquerque, New Mexico. Okay, you're Tessie. Tessie Studios, come on, niña. It's one salad. Tessie Studios, come on. Me. You have to wear, you have to wear. Martín, gracias. Gracias, Martín. ¿Estás buscando un buen? ¡Muy bien! ¡Oh, oh! Martín, vengase para acá. Ok, ah, well, give us a story. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hola. ¿Qué te pasa? Sandra, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Hola, Martín, no sabía que era aquí. ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo tocarlo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿De dónde eres? Eduardo, de la Turquía, de la República. ¡Aplausos! 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 ¡Ah! ¡Pestecius Jures! ¡Vuelta, María! ¡Ah! ¡Pestecius Jures! ¡Ok, gracias, María! ¿Qué es tu nombre? ¿Cuándo te llegaste? Mi nombre es O'Hfeb. ¡Oh Dios! No tengo un país ahora mismo. No tengo un país. ¿Qué? Mi nombre es O'Hodid. Ahora no tiene un país. No tiene una esposa. No tiene una esposa. Pese a una hermosa. Está buscando comprar un país. ¡Oh Dios mío! ¡Hay dos! ¡Allí, suéltalo, DJ! ¡Sandra, no te vayas, Sandra! la ven verga Jotet, ¿cuál es la instrucción? Pon tu mano izquierda aquí, pon tu mano izquierda aquí, no hay todavía. Ok, ok, ok. Y cuando el DJ sabe la música, tienes que seguir al líder. No se mueven a ese lugar. DJ, ponte a vos. Sin su alón, así que suene el padre. ¡Venga, DJ! La misma, la misma, la misma, venga. Uno, dos, tres. ¡Sana, DJ! ¡Va! ¡Incrucción número tres! ¡Get closer, get closer! ¡No, tú no! ¡No, no, no, no! ¡Incrucción número tres! Pon tu mano izquierda en este lado. Pon tu mano izquierda aquí. Ok, DJ, ¡push el botón! ¡Push el botón! ¡Push el botón! ¡Push el botón! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! Gracias, Jotet. ¡Thank you so much, Jotet! ¡Gracias, Jotet! Thank you so much, Jotet! Thank you so much, Jotet. Contender número catorce. Your name, where are you from? My name is E.M. E.M.? E.M. E.M., where are you from? I'm original from Taiwan, so I'll leave it to your house. We love Taiwan, we love you. You're welcome to the party. This is yours, Jotet. Venga, Vinay. Woo! Everybody jumping, come on. Do you have to go? This is Postmel. This is City Divers. This is Mexico. Hotel Casa del Mar. Here, where are you from? Take around. Take around. Here. Hotel Destruction. For your right arm here. Take on. Lift. All right. Okay, okay. Big applause for Jotet. Bye. There it is. Here in the letzten You see where you are from. They're linear logic. I'm sorry. Let's see where you are from here. I'm sorry.